Quiero que escuchen que bonito suena el océano por aquí Amigos, estoy en medio de una guerra, estamos ahorita en la guerra de los lásers Quiero que vean la magnitud de este monstruo, o sea, está increíble ¡Ah! ¡Ah! ¡Tengo que correr! ¡Ah! ¡Me dispararon! Muy marcas, buenos días y bienvenidos Lo prometido es de hoy, estamos ahorita en Barcelona, el puerto de cruceros Justo acabo de hacer mi check-in, ya estamos listos para abordar Este es el crucero más grande del mundo Es nuevo, lo acaban de estrenar apenas, ahorita vamos a ser de los primeros En pues abordar y descubrir todas las cosas que tiene Mini Markets Como ya se estarán imaginando, una vez más decidí lanzarme a la aventura de viajero Y hoy los traigo conmigo hasta Barcelona para conocer este inmenso crucero nuevo de Royal Caribbean Pero lo interesante de este video es que el día de hoy no les vengo a enseñar cualquier crucero del montón No, 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 no El crucero que estamos a punto de conocer es el Symphony of the Seas Y para que se den una idea de todo lo que nos espera Al momento de grabar este video, este no solo es el crucero más nuevo en los mares Sino que es el más grande de todo el mundo Tiene capacidad para 8,880 personas De las cuales 2,200 son tripulantes internacionales Es prácticamente un edificio flotante de 18 pisos Que además cuenta con 24 albercas y toboganes Entre los cuales, por cierto, está el tobogán más alto del mundo sobre el mar Mini Markets, acabamos de abordar este bonito crucero La verdad, pues no se siente que vas en un barco Está enorme Entras como a una especie de centro comercial De hecho tienen esculturas Miren, esto es como una especie de pelota bocho Y pues bueno, huele a nuevo, todo está muy bonito Vamos ahorita pues a buscar nuestro cuarto para dejarnos las cosas Y aquí arriba es otra especie de, pues, plataforma, como un parque Chavos, yo ya me puse a explorar aquí el barco Si ustedes creían que tenían que ir a Nueva York para vivir Central Park Están muy equivocados En este momento estamos llegando a lo que es el Central Park versión Royal Caribbean Está muy bonito Como todavía sigue abordando la gente, pues realmente está muy solo el barco Podemos disfrutar ¡Miren nada más, qué chido! Ya me quiero subir Esos son los toboganes de agua Por allá creo que hay uno que no necesitas Bueno, no te mojas Entonces te puedes subir con ropa Pero está muy chido esto O sea, es como Estás en un crucero Vas en medio del océano Quieres salir a, pues, a dar un paseo en el parque Te vienes a Central Park Y miren nada más, qué chulada Amigos, esto está súper chido Acabamos de descubrir Este es un bar Que estamos en el piso 8 o algo así Esta cosa baja toda la plataforma Y llegas hasta la parte donde está el mall Que les enseñé ahorita Entonces, pues, básicamente Te puedes subir ahí Y terminar abajo O empezar abajo y terminar arriba Y ya cuando estás bien cuete Pues ya no sabes ni qué está pasando Ahorita ya estamos llegando Creo que a la parte trasera del barco Esto, no sé si es una piedra Para escalar o qué Se ve muy lujoso Se ve muy bonito Sigue oliendo a nuevo Esto está delicioso ¡Wow! 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 Estamos ahorita en una especie de bar Pero miren la vista Que tiene es tan impresionante Allá se ven los toboganes Estos son los que no necesitan agua Por ahí hay una tirolesa también Un carrusel Adentro del crucero Muy bien amigos Son las 2 de la tarde Acaban de dar un anuncio general En todo el barco Avisándonos que ya están listas Las habitaciones Yo ya llegué a la que me habían asignado Que es la 5.96 Ahora, llegando Tenemos esta tarjetita Que dice Welcome aboard Bienvenido a bordo La abres Y chan, chan, chan ¿Qué creen? Viene mi llave Pero esto está súper cool Porque tiene mi nombre José Tienda Ramírez Symphony of the Seas Vamos a descubrir el cuarto juntos Aquí está mi maleta Me la dejaron aquí afuera Ok, vamos a entrar ahora Sí Yo soy muy malo abriendo puertas Thank you Está súper cool Qué chido Amigos, tenemos vista A el océano Amigos, les voy a enseñar La tercera Cómo se abre esto Quiero salir Le estaba queriendo abrir hacia afuera Y es deslizable Bueno Ahorita todavía seguimos en el puerto Vamos a Pues a zarpar Como en unas 4 horas más Desde aquí se ven los aviones Que van llegando al aeropuerto Este es el puerto de Barcelona Y pues bueno Tenemos una terracita muy bonita Obviamente aquí Cuando uno está en alta mar Pues puedes ver los atardeceres En el océano Muy bonito Las habitaciones que están Con vista al mar Obviamente cuestan más Que las que están hacia el interior Lo padre de este barco Es que si tú tienes una habitación Que das hacia el interior Pues bueno Tienes también muy bonita vista Para disfrutar Está el Central Park Y de la parte de atrás del barco Pues tienes como La parte de los toboganes Así que pues bueno Ya sea que te toque Hacia adentro o hacia afuera La verdad está muy bonito Tenemos muy amplia Está la cama por este lado Tenemos una salita Esto no sé que sea Supongo que es un closet Efectivamente es un closet Y el baño Vamos a ver Ok ¡Woo! ¡Qué chido! Tenemos una regadera muy bonita también El escusado Todo se ve bastante elegante Y moderno Y huele a limpio Digo huele a nuevo De hecho eso es también lo bonito De que estemos conociendo este barco Justo en este momento Porque pues es nuevo Entonces huele como Cuando te subes a un auto nuevo A un carro que acabas de comprar Solo que pues este está Un poquito más bonito Y mucho más caro Mini Markets Ahí les va un dato interesante Estamos ahorita en un simulacro Esto cuando ustedes viajan en crucero Es algo que se hace por ley Cada que ustedes van a emprender El viaje en el crucero Bueno, tienen que hacer un simulacro Todo el barco lo hace Es una movilización de 6 mil 8 mil personas Aquí en el barco Si se fijan Tenemos ya la lucecita verde Que nos indica Por donde nos tenemos que ir Ahora nosotros en la llave En la tarjeta Tenemos indicado un número La gente que tiene chalecos amarillos Me indica Hacia donde tengo que ir Para abordar el bote salvavidas Ahora en este caso Como es un simulacro Pues no tenemos que traer El chaleco salvavidas Pero si fuera un evento De verdad Una emergencia de verdad Tendría que yo traer Mi chaleco salvavidas Porque vamos a abordar Los botecitos Estamos en el 6 Tenemos que ir al 4 Gracias Está muy interesante esto O sea, está padre Porque te van guiando así Imagínense movilizar A 6 mil personas En una emergencia En caso de que el barco Pues estuviera hundiendo O algo Yo tengo que ir al D1 Esto es un simulacro En un crucero Así es como se vive Una emergencia En un crucero Obviamente Pues ahorita todo el mundo Está calmado Porque saben que es un simulacro Imagínense esto En una condición De riesgo real D1 Para acá Y aquí Pues bueno Básicamente yo tengo que Venir al teatro Nunca había entrado aquí La primera vez que vengo Entonces pues bueno Sirvió de algo Es un paseo Para conocer el teatro ¿Qué tal? ¿De dónde estás? De Colorado Colorado Hay gente de todo el mundo aquí Ves gente de Filipinas Gente de Suecia De Rusia De todos lados Está muy interesante Cómo mezclan aquí Tantas culturas Entre los empleados Pero bueno Aquí lo tienen Esto fue un simulacro En un crucero Esto por ley Se tiene que hacer Siempre que ustedes Van a viajar en crucero Antes de iniciar Hacen todo este simulacro Y ahorita como en dos horas Pues ya zarpamos Y bueno amigos Pues ya se acabó El simulacro No pude grabar Todo lo que pasaba Porque obviamente Pues por cuestión de seguridad No te dejan grabar Pusieron un video ahí Muy padre Muy divertido En donde te explican A manera de una historia Bonita Cómo pues tienes que hacer Los procedimientos En caso de una emergencia Que vaya Ahorita ya se acabó Todos ya estamos felices Porque después de dos horas De estar aquí sentados Ya podemos ir a seguir disfrutando De este bonito arco Ya sé Era barco Pero bueno Ah ya Amigos Miren nada más Lo que me acabo de topar Esta es auténtica música De elevador En su más puro estado Entretenimiento puro Está genial Amo este barco Amigos nos encontramos En la parte trasera Del barco En esto que es Como una especie De anfiteatro acuático Está a punto de empezar Uno de los espectáculos Que promete ser Uno de los más chidos Del crucero en general Vamos a ver que tal ¡Mini Barquets! Me encuentro en este momento En el piso 15 Son 17 pisos Está enorme esto Ahí arriba en el piso 17 Si logran ver Ahí como unas cositas de colores Esa es la suite familiar Es de dos niveles Tiene un tobogán Que va desde el cuarto A la sala Está increíble Estamos en la parte trasera Y aquí es donde hay Pues varias actividades Como muy entretenidas Tenemos por acá el golpito Que ahorita me voy a poner a jugar Pues un ratito Para entretenerme un poco Las albercas No es alberca Es como Se llama Flowrider Y son como para simular Así que está surfeando Está bien chido También tenemos ahí atrás Una cosa que es El tobogán más alto En el mar O sea ningún crucero Tiene un tobogán más alto Que ese Y bajas desde el piso 15 O ya pues ahí sería el 16 Ya hasta el piso 5 Está increíble Está larguísimo Son dos toboganes Y por este lado Tenemos la tirolesa También te puedes lanzar Desde la tirolesa Desde allá Hasta allá Y atraviesas todo lo que es El promenade Que es esta parte del barco Pues la parte de atrás También muy bonito Allá abajo en el teatro acuático Y ahí vi ayer un show Que se llama Aquanation Muy bueno Muy recomendable Pero bueno Por lo pronto yo les dejo un poquito Porque tengo que jugar golf Y necesito mis dos manos Para meter pues Lo que pueda Porque soy malísimo Y bueno Aquí agarras tu pelotita Ahí hay unas hojitas Para que pongas tus puntos Los palos de golf Obviamente Y bueno No sé cuántos hoyos son Pero yo nada más Quiero hacer un poquito Pues unos dos hoyos Para relajarme un rato Pero bueno Hay un piso de los de abajo Que tiene un teatro Que en algunas ocasiones del día Lo convierten como en un teatro De pista y hielo Y hacen un show muy bueno También que ayer vi Pero en otras horas del día Lo convierten Como en una pista de Está interesante Se llama laser tag Y es como si fuera Paintball del Gocha Pero en lugar de usar pistolas Que te duele Son como de láser Entonces pues tú vas matando A la gente ahí con láser Nadie se mata aquí En realidad Todo es muy pues familiar Pero bueno Está bastante interesante Ahorita voy a hacer unos tiritos Y nos vamos para allá abajo No logré meter nada Hice como 15 intentos Para llegar al hoyo uno Y ya pues antes de llegar Me desesperé Porque soy muy malo No me voy a subir a esto Porque hace mucho frío Ahorita Eso sí les puedo decir O sea bueno No frío Pero es que yo soy muy violento Si el agua no está hirviendo Pues me da como mucho frío Allá en la parte de atrás Tenemos otros toboganes también También son de agua Pero bueno Entonces vamos a bajar Por los elevadores Eso es una cosa también bonita De este barco Que tiene unos elevadores Con vistas muy bonitas Entonces vámonos al piso 5 Para hacer eso que se llama Laser Tag Ok nos vamos a bajar Por la parte delantera Del barco Tengo que atravesar aquí La zona de fumadores No huele muy rico Que digamos A mí no me gusta Pero bueno Este es también El piso 16 Y tiene todas las albercas Acá atrás están los toboganes También de agua Están muy chidos Pero como les digo Yo soy muy friolento Y ahorita pues No está siendo así Que digas tú mucho calor Como para que se me antoje Meterme al agua Pero los voy a llevar Por los elevadores de atrás Porque tiene unas vistas Muy padres De unas pelotas Que tienen luces adentro Se ven muy bonitas Y bueno Si se me antoja La verdad Nada más que les digo Soy muy friolento Me voy a quedar con las ganas Por esta ocasión Pero es un buen pretexto Para regresar después Y hacer otro viaje Con Symphony of the Seas Ok amigos Por ahí nos vamos Hacia el piso Que les digo El quinto Que es donde está Lo del Laser Tag Acá hay otros jacuzzis Que se ven muy padres Pero antes de que bajemos Les quiero enseñar Este es el Solarium Es un lugar Que está enfrente del barco Y pues se llama Solarium Porque es como un solario Básicamente Y aquí pues vienes A solearte un ratito Durante el día Hay otros jacuzzis por allá Y durante la noche Esto lo convierten Como en una especie de Ah No es antro Bueno si es como un antro Es como un beach party Algo así Está padre Y tienes aquí Unas vistas preciosas también Te puede salir ahí Hay como un mirador Para que tú puedas ir viendo Desde el frente del barco Todo bien padre Ahí hay una señora Que ya no aguantó Se durmió Eh pues está muy padre Digo para venirte a solear Aquí está súper bonito Está muy agradable Se ve muy moderno Y es una de las cosas Que me gustó de este barco Que tiene como un diseño así Digo en diferentes lugares del barco Vas a encontrar como cosas Muy modernas Así unas esculturas muy raras Esculturas como muy Llenas de lucecitas Y cosas así Incluso hay un bar Que no te atiende una persona Te atienden como unos brazos de robot Así como si estuvieras En una maquiladora Y es un brazo de robot Que ese robot Tú le pides ahí en una maquinita En un tipo iPad Que es lo que quieres Y el robot te prepara tu trago Este es un jacuzzi Que también se ve muy rico La gente se ve tan descansada ahí Que hasta me dan ganas De quedarme Y no ir al laser tag Está súper chido Los voy a llevar ahora Al mirador Que les comentaba Desde allá arribita Se ve muy padre Digo aquí todavía pues Traes la ventana Entonces como que no se siente Que vas tan afuera Pero aquí incluso sales A la parte de al lado del barco Entonces Pues sí está muy interesante A ver si no estamos en ventana ¡Ay! ¡Oh! Esto está súper chido Miren Te puedes parar aquí ¡Ay! Yo tengo un vértigo Y me da mucho miedo a la salta ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Se ve bien chido Porque incluso ¡Ah! Me solté Por un momento me solté de aquí Y se siente raro Como aparte estoy viendo La pantallita del celular Como que sí me Me destantea un poco Esto sí está Para los que les da miedo Las alturas A mí me da miedo Las alturas Y es curioso Porque soy piloto Entonces pues cualquiera diría No te dan miedo Las alturas Pero sí me da miedo Entonces aquí vamos viendo El barco desde Enfrente al lado ¡Está muy chido esto! Ahora aquí abajo Ahí es donde está la cabina De los capitanes Los que conducen Aquí todo este show Ya me acostumbré O sea Te acostumbras de repente Al feeling A la sensación Pero se ve bien chido Sobre todo Como va el barco Rompiendo el mar ¡Wow! La verdad vale la pena Que vivan El barco ¡Ay! ¡Qué frío hace ahí! Vale la pena Que vivan esa experiencia Y de aquí pues vemos Todo el costado del barco Vámonos ya A donde Ya no me acuerdo Donde los iba a llevar Pero vamos para allá Ok, cambio de planes Me acabo de enterar Que justo en unos 15 minutos Comienza un musical De Broadway En el Teatro Principal Estoy como hiperventilado ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Otro jacuzzi! Entonces vamos a ir primero A ver eso Terminando eso Ya nos vamos a Lo de Laser Tag Ok, este es el elevador Que les decía Que tienes vista De unas pelotas Que tienen ahí como Pues lucecitas Está muy padre Ahorita estamos en la parte De hasta Pues de las de hasta arriba Donde tienen ahí los cuartos Pero ya que bajemos Hay una parte que también Se llama Central Park Que es el parquecito este Abajo tenemos Como una especie De centro comercial Con balsitos Restaurantes Más abajo tenemos Un casino Tenemos teatros Tenemos lo que ustedes quieran Básicamente Vamos a entrar por el piso 4 Para estar en las primeras filas Y disfrutar el musical De Y está bien padre el teatro O sea He estado en otros cruceros También Que pues tienen teatro Entonces digo Todos los cruceros Tienen teatro casi Pero este está muy 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 bonito Se ve muy elegante Muy padre Ok Aquí estamos centrados En la tercera fila Pues esperemos Que se ponga muy bueno Esto Ya empezó Está chido Me estoy tomando un pequeño break Ahorita voy a ir a comer Nada más les quería enseñar Quiero que escuchen Quiero que escuchen Que bonito Suena el océano Por aquí Estamos navegando Medio lento Normalmente se ve que vamos avanzando Más rápido Pero ahorita pues Vamos navegando hacia el atalacer Aparte Quiero que vean La magnitud De este monstruo Pues está increíble Me voy a callar Para que escuchen el mar Es demasiado relajante Es demasiado terapéutico Te puedes venir a sentar aquí Y disfrutar Y desconectarte Del mundo Pero bueno Yo tengo mucha hambre Así que vamos a buscar Algo de comer Chavos Ya se acabó Ahora sí Hairstay Estoy caminando ahorita En lo que es Uno de los siete vecindarios Que tiene el barco Este se llama Royal Promenade Y es como pues Donde hay tiendas Hay restaurantes Hay cafés Ahora este barco Cuenta como con 20 restaurantes Pero ya saben Que a mí me encanta la pizza Así que el día de hoy Vamos a comernos Una rebanadita de pepperoni Hello Gracias Se ve riquísima Y huele delicioso Terminando esto Me voy a ir ahora sí A lo de la pelea de lasers Que creo que ya Se acaba como a las nueve Y ya son siete y media Y después nos vamos a cenar A un buffet Thank you Mini Marquez Vamos a hacer ahora Lo de laser tag Este es como Pues una pista de obstáculos O laberinto inflable Me van a poner un chaleco aquí Au Algo me viene pegado Ah es que es mi pistola Traigo la pistola Colgando entre las piernas Y eso no es albur amigos Es en serio Traigo una pistola Colgando entre las piernas Es que nos vamos a estar Disparando aquí con lasers Esto registra Si te disparan Si te dan Traemos un grupo aquí De amigos españoles Que acabamos de encontrar ¿Va a poner buena la pelea? Amigos Estoy en medio de una guerra Estamos ahorita En la guerra de los lasers Tengo que correr Me dispararon Ok es difícil grabar Y disparar al mismo tiempo Lo que tenemos que hacer Es matar a los del equipo De los aliens Que son los que traen la luz verde Yo traigo la luz roja Vamos perdiendo Ok voy a dejar de grabar ahorita Bye Ganamos Se acabó En el último minuto Recuperamos Está muy bueno esto Super divertido Pues bueno amigos Esa fue la pelea De laser tag Aquí está super divertido La verdad Está muy emocionante Sobre todo si lo haces Con muchas personas Normalmente este tipo De pues experiencias Salen un poco caritas Si las haces Fuera de lo que es El crucero O sea en algún lugar Donde haya como Este tipo de cosas Aquí la ventaja Es que todo lo que está Aquí en entretenimiento Está incluido Pues en tu viaje En el crucero Así que pues está padre Y lo puedes hacer Cuantas veces quieras Cansa mucho Eso si les digo Vamos a Pues a ver que más hacemos Algo muy chido Estar en un barco tan grande Es que nunca dejas De encontrar cosas nuevas Ahorita estaba buscando Un restaurante Que por cierto Ya está cerrado Así que ya Pues no alcancé Pero bueno Me encontré estas escaleras Que ahorita subí Y vean nada más Es un piano Pero vean Y luego acá Estoy como baboso Espero que nadie me haya visto Porque estoy haciendo El oso aquí Pero está bien padre Está bien divertido En todas las escaleras Tienen como arte Tienen cosas interesantes Los efectos secundarios De subir las escaleras Del pianito O bajarlas En su efecto Es que te quedas Como con la onda Así de que cada Que das un paso Sientes las notas En tu cabeza En tu cerebro Como que suena Ya no hay música Mientras camino Eso no está cool Ahora Una de las cosas Que nunca en la vida Me imaginé que iba a hacer Era manejar un crucero Y de hecho Pues no No lo hice Y no creo que me hubieran dejado Pero lo que sí estuvo chévere Es que me invitaron A conocer el puente de mando Que viene siendo algo así Como la cabina de un avión Pero en el crucero Mi intención Era grabar un video Explicándoles Sobre todos los controles Y la manera de operar A este gigante Lamentablemente A esta visita También fueron otros medios Y ya no pude grabar A gusto como quisiera Pero Si a ustedes les gustaría Que después grabé un video Estilo detrás de cámara Sobre cómo se opera Uno de estos cruceros gigantes Coméntenme aquí abajo Tacos de camarón Y si veo que muchos lo piden Trataré de conseguir Un acceso especial Para regresar muy pronto A grabar ese video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!